Muy buenas gentes, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y como todos ya sabréis estamos en cuarentena estamos con el coronavirus, con la cuarentena que nos tenemos que quedar en casa hoy os quiero traer un vídeo un poco distinto, una cosa un poco fuera de lo que suelo hacer aunque últimamente hago muchas cosas, muchas aventuras distintas pero bueno, a lo que vamos hoy vais a ver digamos un día en mi vida, un día en mi rutina que es lo que hago estos días de cuarentena ya que sí, sé que muchas personas os estáis aburriendo un montón pero la verdad es que no, yo no soy de ese tipo de personas soy de las personas que hacen muchas cosas así que chicos, ser bienvenidos a un día en mi vida buenos días, muy buenos días, ahora sí, oficialmente, son las 7 ahora mismo y bueno, después de esta super duchita me voy a preparar el desayuno para coger energías y poder afrontar este día vale, una cosa que quería comentar es que como sé que este vídeo se me va a ir de las manos un poco se me va a volver un poco loco digamos me he preparado un planning, vale, en mi libreta mágica me he hecho unos apuntes de lo que quiero grabar, de lo que voy a hacer y pues lo voy a ir marcando, lo voy a ir tachando y así no me hago un lío ahora sí, ya no me enrollo más y let's go, vamos a desayunar estoy grabando con esta cámara, con la Sony y solo me quedan 3 baterías ya que pues he gastado 4 así que las voy a poner a cargar porque hoy va a ser un día muy intenso de vlogging vale chicos, ya son las 9 como podéis ver he estado editando un poquito aquí, vale, con el ordenador el vídeo que habéis visto hoy pero estoy ya un poco cansado, un poco saturado y he estado con la música haciendo un poco de montaje y vamos a buscar otra cosa con la que distraernos he pensado en que podemos hacer una cosa podemos salir a la calle pero no que no podamos salir de nuestra propia casa me explico yo vivo en un bloque, vale y arriba tengo tejado tengo tejado desde donde suelo hacer timelapse y prácticas de fotografía así que he pensado en pues tomarme un café ahora prepararme un café y subir para arriba a ver que tal está el ambiente hacer algún timelapse y pues tomar un poquito de aire así que chicos, si os parece bien let's go y vamos por abajo voy a coger el trípode que hoy es mi amigo vale, genial me he venido hacia aquí y me he dejado el móvil en la habitación madre mía esto es un café, ¿en serio? vale, sí chicos, lo sé o sea, lo sé lo sé que estoy en contraluz luz no luz contra luz lo sé pero es que no sé la plantita la ventana el color no sé ¿queréis ver una pared o queréis ver esto? ahora en serio me tomo este cafetito con cola cao vais a notar en este vídeo que me voy a enrollar mucho que voy a grabar mucho que voy a meter muchos planos que voy a intentar ser lo más creativo posible ya que pues esto es aburrido ¿vale? o sea, básicamente estoy yo hablándole a una cámara como siempre diréis sí pero es que le estoy hablando a una cámara haciendo vida normal normalmente cuando yo hago un vídeo os hablo a vosotros estoy viviendo una aventura estoy haciendo algo que no suele ser normal por eso lo grabo pero hoy estoy haciendo algo normal y lo estoy grabando por lo cual ya no es tan aburrido o sea, para vosotros seguramente será más divertido pero para mí bueno bueno ya lo iremos viendo os voy a mostrar yo soy fan de estas cositas con el móvil esperar que limpie la cámara chicos siempre que vayáis a sacar una foto con el móvil que vayáis a hacer vídeo con el móvil limpiar con la camiseta bien la lente del teléfono móvil ya que de estar usándolo todo el día ¿vale? se llena de grasa y cuando hacemos la foto sale borrosa o sale desenfocada y nos pensamos que es culpa del teléfono y es que tenemos la lente sucia con grasa de las manos y tal aquí con un poco de ruido de imagen podéis ver qué es con lo que me estoy grabando ya sabéis que a mí este tema me gusta mucho estoy utilizando un trípode Manfrotto con la Sony Alpha 6500 y el micrófono Rode estéreo ¿vale? que lo tenemos por aquí arriba que es lo que me graba el audio volvemosla tranquilita por fin ¿sabéis eso que hacen los youtubers profesionales? eso que chocan los pies y cambian de calzado en plan no sé esa magia extraña yo creo que no no puede conseguirlo no sé yo no soy profesional pero bueno vamos a probarlo ¿estáis preparados chicos? una dos y tres ¡hola! pues ha funcionado y también hay otro truco chicos que suelen hacer mucho los youtubers y es el de cambiarse de ropa en plan como que hacen así y como se que que se cambian de ropa ¿cómo lo hacen? es que ¿eh? ¿qué ha pasado? ¿veis? otro truco que funciona nos estamos convirtiendo en un equipo profesional y lo que también es flipante chicos es el número de suscriptores que tenemos ahora mismo el número de seguidores que tengo estoy súper contento y súper orgulloso de todos vosotros porque sí sin vosotros todo esto no sería posible y estoy muy contento día a día de hoy tener el número pues que tengo cuando empecé a crear vídeos a hacer todo lo que hago actualmente pues nunca llegué a pensar ni siquiera que pues llegaría a 100 personas o sea yo estoy súper agradecido y toda la vida lo voy a estar ya que pienso que una persona hablándole a una cámara como estoy haciendo yo ahora no tiene ningún sentido si detrás no hay un buen público no hay gente que lo apoye hay gente pues que lo quiera ahora sí que sí chicos let's go vamos para arriba y me dejo ya de rollos a y ¡Suscríbete! Vale chicos, ya hemos subido arriba Mirad que bonito, que guapo que está todo esto Está lloviendo, está chispeando Pero bueno, ya sabéis vosotros que estoy acostumbrado ya A que se me mojen las cámaras, se me mojen los equipos ¿Realmente esto se puede considerar como salir de casa? Porque de casa he salido, pero no he salido del bloque Pero bueno, me da el aire y tengo vistas chulis Voy a intentar hacer un timelapse Hacer un timelapse por allí abajo que hay unas nubes No sé si vosotros lo podréis llegar a ver Pero sí, hay unas nubes Voy a intentar hacer un timelapse No sé si esta lluvia va a ir a peor o qué Así que le voy a meter un poco de zoom y voy a hacer el timelapse Mientras se haga esto, yo voy a estar por aquí desconectando Y descansando un poco Y que me dé un poco el aire Hoy hace un día de esos que me gusta a mí para ir a la montaña Que está nublado y chispea Son mis días favoritos de naturaleza de montaña Son las 9 ahora mismo y seguramente me esté viendo gente por ambos sitios Ya que estoy en un tejado y pues hay gente, hay balcones, ventanas Así que bueno, dentro timelapse No sé chicos, una reflexión que podemos tomar de todo esto Es aprovechar los momentos Aprovechar los pequeños momentos cuando estemos bien Aprovechar las pequeñas cosas que nos parecen tonterías Y que en estos momentos, como es ahora Pues son brutales Yo he subido aquí arriba Que es una tontería Es el tejado de mi casa Y... No se oye nada Se oyen pájaros Una alarma Que está tocando un poco los cojones Pero... Es nada Es nada Es un momento Y estoy súper feliz Y estoy súper bien aquí arriba Tranquilidad absoluta Solo esta postura que estoy ahora Para deciros esto Es un poco incómoda Y eso chicos Aprovechar los momentos Todos Todos los momentos son increíbles Está empezando a llover más Está empezando a chispear más Así que voy a ir tirando para abajo Voy a bajar ya Solo para que os hagáis una idea del frío que hacía arriba Mirad esto Se estaba empezando a congelar Bueno, una cosa súper importante Antes de seguir hablando y trasteando cosas Acompañarme un momento Más que comprar toda la comida del mundo Que comprar todo el papel de culo infinito El alcohol, los geles Y todas estas historias Lo principal y lo más importante Incluso más importante que las mascarillas Es lavarse bien las manos Con agua y jabón Y sí, es algo que pues De toda la vida se ha hecho En teoría Pero es que eso Es lo que realmente Te va a evitar El contagio de gérmenes O sea, de que tú Te puedas contagiar Pues con las manos Yo por ejemplo Acabo de subir arriba Al tejado Y obviamente arriba pues Dudo mucho Que hay algún tipo de germen ¿Vale? Pero sí que en el ascensor Que es como un teléfono móvil O como un lavabo público Es donde más gérmenes hay Y creo que pues Es obvio esto O sea, es lo que Principalmente todo el mundo Tiene que hacer Y es lavarse las manos Con agua y jabón Y secárselas bien Porque si no te las secas bien Digamos que En el agua Pueden quedar incluso Residuos De virus Y de gérmenes Entonces es muy importante Secarse también bien las manos Aprendiendo con MapAdventure Sobre cómo lavarse las manos También deciros ¿Vale? Que para esas tomas del lavabo Que habéis visto Pues eso Grabar eso Es una odisea Fijaros como he tenido Que colocar el trípode Y he tenido que Digamos Desmontar una parte del trípode Para ponerlo boca abajo Y bueno Bueno, bueno Son cositas Cositas que Cuando ves el vídeo Se ve todo más bonito Más chulo ¿No? Pero estoy yo En el otro lado Pues haciendo estos montajes Y poniendo estas cosas Que me llevan pues Mis minutos Mis minutos Y mi tiempo Son las doce ahora mismo Las doce en punto Y me he pasado todo este rato Desde que he bajado de arriba Editando Editando pues este vídeo Y os quería comentar una cosa Por eso he cogido la cámara Y es que La parte digamos Creativa La parte de editar De postproducir A mí me lleva mucho trabajo Muchos ya lo sabéis Los que veis mucho mis vídeos Los que digamos Sabéis un poquito sobre edición Ya sabéis lo difícil que es Hacer los montajes que hago Y pues es una cosa que En estos días Que no puedo salir de casa De cuarentena Me va genial La verdad Porque edito vídeos Y paso muchas horas Pues digamos Trabajando con el ordenador Un problema Bueno, un problema y más Es que realmente Esto es una pantalla De trece pulgadas ¿Vale? No es una tele Ni mucho menos Solo son trece pulgadas Y es una pues pantalla Que no está preparada Para la vista Está retroiluminada La pantalla con LED Y tengo que ir Con mucho cuidado Con la vista Ya que paso muchas horas Y tengo que hacer Unos descansos Y todo Porque si no Pues me duelen Mucho los ojos Pensar que me puedo tirar O sea Cinco, seis, siete horas De ir dando Y más Y eso Y os quería comentar eso Creo que va siendo Hora de pensar Que me voy a preparar hoy Para Para comer ¿Vale? ¿Vale? Ya tengo el plato en la mesa Y la verdad Que empiezo a tener Un poco de bajón De tanto grabar Y La verdad Que me empiezo A sentir cansado Por esto Por el grabar No por nada más Y bueno Ahora voy a comer Reponer Reponer fuerzas Bueno chicos Os voy a explicar un poco Que es lo que me he cocinado Así un poco por encima Aunque seguramente Ya lo habréis visto En el vídeo Pero bueno Voy a coger la cámara Y así me la acerco Bueno Me he puesto fideos planos Que están hechos A base de arroz Es una cosa muy curiosa Y que pues Están muy buenos Después también He puesto una hamburguesa Que como habéis visto Pues la he troceado un poco Y es una hamburguesa Que ya está Digamos Juntada con queso Y bueno Está aromatizada Podríamos decirlo Los fideos Los he hervido con agua ¿Vale? Y después Les he puesto Salsa de ostras Que a mí me encanta Porque le da un toque Súper oriental Y que pues Es un gusto que Para mí es muy especial También les he puesto Salsa de soja Y bueno Lo he removido Para pues que digamos Todo cogiera esa Consistencia Lo he dejado un rato Para que cogiera Digamos La aroma Lo que son los fideos Y de ahí mientras He hecho bien la hamburguesa Ya que me gusta Muy bien hecha He roto un huevo También Y me gusta Y me gusta que quede Pues el huevo Por allí Roto Y después ya He juntado Todo con los fideos ¿Vale? Y lo he dejado A fuego lento Lo he ido removiendo Con la paleta esa De madera Para que todo Más o menos Tenga El mismo sabor Y se me ha olvidado Decir Que también Le he hecho Ajo en polvo ¿Vale? No mucho Porque si no es muy picante Y un poco de cebolla Bueno gente Me he preparado aquí Un café Un cafecito Para despejarme un poco Ya que como os estaba diciendo Pues me está Me está viniendo un poquito Digamos El bajón Y bueno A ver si me Me activo un poco ¿Veis? Estas cosas En estos días ¿Vale? Pueden pasar Que es No tener ganas De hacer nada Querer estar Tirado en la cama Durmiendo Y que pasen las horas Sin hacer nada Y es justamente Lo que no debemos de hacer Tenemos que estar activos Y funcionales ¿Vale? En el día a día Aguantando Y pues haciendo cosas productivas Yo ahora me voy a tomar esto Como os digo Y me voy a poner a hacer Cosas de clase ¿Vale? Me voy a poner a hacer Pues ejercicios Resumen Bueno ejercicios no Porque ya los tengo hechos Sino que me voy a poner a hacer Bueno terminar un resumen Que estoy haciendo De un apartado Sobre máquinas rotativas Y motores Me voy a poner a hacer El resumen Y será una forma De estar activo Y de pues Ir terminando Pues tareas Y trabajitos Que tengo que ir haciendo Pues también a las 6 Tengo un directo Que ya lo Lo he anunciado Por Por YouTube No sé cuánta gente Se va Se va a conectar Y no sé muy bien Cómo preparar esto Para grabar Me gustaría hacer el directo Con esta cámara Y conectarla al ordenador Lo que pasa es que No tengo el cable Para conectar la cámara Al ordenador O sea para hacer el directo Mediante la La Sony Tampoco sé muy bien Cómo se hace Pero bueno Lo haré con la webcam Del Mac Que es bastante buena La webcam Que tiene mi ordenador Y quizás Monté Monté un foco Que tengo un foco LED Aunque no lo sé Porque Me va a estar Alumbrando todo el rato La cara Así que bueno No sé No sé cómo la haré Vale chicos Me gustaría tener la energía Pues suficiente Para poder cerrar bien Este vídeo Este Bueno Día en mi vida En cuarentena Pero no es así Estoy reventado Y es que pues Me he puesto a hacer Un directo En YouTube Y no cualquier directo Mirar el setting Vale Si queréis Os lo muestro un poquito Es brutal Agua para hidratarme bien El Mac Para contestar los mensajes Mi micrófono Rode Conectado al ordenador Con una capturadora De pantalla Y la cámara Conectada al ordenador Para tener máxima calidad Vale Y ya veis El panorama que tengo Chicos Estoy muertísimo Estoy muy cansado Me he puesto a estudiar Y después he hecho el directo Y ya Me he olvidado de grabar Completamente todo Estoy grabando con el móvil Y estoy muy muerto En serio Estoy muy 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 cansado De verdad os lo digo Ya tengo la habitación recogida Ya no hay plato de directo De YouTube Ya tengo pues mi cámara en mano Y bueno Si Es hora de despedir el vídeo Uy como está la lente Bueno Yo os quería mostrar Como me preparaba la cena Y estas cosas Pero estoy muy muy cansado De todo el día La verdad que la experiencia Directo Ha sido brutal O sea Me ha gustado muchísimo Y encima pues poder grabar el directo Pues con esta cámara Y pues me encanta Me encanta Eh Que más contaros Que más contaros Que espero que os haya gustado mucho El vídeo Eh 24 horas De cuarentena a mi lado Yo creo que Ha estado entretenido el día Hemos hecho un poquito de todo Y sobre todo Que os sirva de entretenimiento ¿Vale? Para pasar estos días Pesados Largos Duros Y eso chicos Que yo estoy hablando Con Estela Que la tengo por aquí ¿Vale? Siempre que la en poco saluda Mirad que mona que es Y nada Eh Os mando Un fuerte abrazo Espero que todos estéis bien Y como siempre os digo chicos Nos vemos En un próximo vídeo En un próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!